Ahora sí, Marisol, ¿cómo te va? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eh? Hicimos un amague, un amague, pero bueno, ahí estamos, ¿eh? No está Andrea, no está Mercedes, estoy solo con vos, así que bueno, voy a tener que tomar solo. Vos tenés que tomar solo, pero mira, vos pensalo desde este punto de vista. Mucho estrés en el programa de hoy seguramente con los cambios de último instante, así que vamos a relajar ahora con unas cervezas que encima son cervezas que están de moda, súper tendencia, distintas. Vamos a cambiar la cabeza por un rato, ¿qué te parece, Javier? Totalmente de acuerdo, dale. Mirá, ahí tenemos. Qué lindas, ¿eh? Además, cómo están presentadas. Bueno, estas cervezas son de Cervetería Antares, a quien le agradecemos porque nos acercó algunas tendencias que hay en cervezas, algunos productos nuevos, algunas formas nuevas y distintas de hacer cerveza. Dice que siempre veníamos charlando en los programas sobre las tipas, las tapas, bueno, los estilos más tradicionales. Hoy vamos a probar cinco cervezas que no tienen nada que ver con eso que habitualmente conocemos. ¿Te parece que arranquemos? Cuando vos quieras y por donde vos quieras. Bueno, vamos a arrancar. Fijate que tenés una lata amarilla con dibujitos naranjas que dice Passion Sour. Acá está. La tenés que tener por ahí. Passion Sour. Es la misma. Exactamente. Lantares, ahí la tenemos. Mirá, Figuero, a mí siempre me gusta mostrar la etiqueta o la parte de atrás, obviamente, en este caso de la lata. Perfecto. Passion Sour, ¿qué es? Bueno, esto es un estilo que se llama Catarina Sour. El estilo es de origen brasilero, apareció en la industria más o menos por 2015, y es un tipo de cerveza que se llaman cervezas ácidas, que básicamente tiene un proceso de elaboración que permite que tengan una mayor acidez, una acidez láctica y además una de sus características principales es la incorporación de frutas. En este caso, obviamente, se llama Passion Sour porque una de las frutas que tiene incorporada es maracuyá. ¿Es maracuyá? Ah, mirá vos. ¿La abro? ¿Tiene maracuyá? Claro, por supuesto. Vamos a abrirla. Está para eso. Está bien. Está para eso, claro. Maracuyá, mirá vos. Esta tiene maracuyá. Mango, es este café llamado Catarina Sour, te decía. Es de trigo, ¿sí? Es un trigo malteado. Vas a ver que es bien frutada, es bien ligera. Y fíjate, si miramos el color, que vos ahí lo estás sirviendo muy bien. Color maíz, ¿no? Limón. Claro, este es el típico color de las cervezas que tienen trigo, ¿no? Que son más, como ese color más amarillento. Y además, fíjate, en el caso de Antares, ellos me contaban, hablando con el equipo, hablando con Erick Rosomando, que es uno de los Bruce Master, que ellos no usan aditivos, muchas veces no filtran. Entonces, fíjate que hay un poquito de opacidad que tiene que ver con esto del no filtrado de la cerveza, ¿no? Vamos a ver otras en las que se nota un poquito más. ¿Cómo la sentís? Es muy rica, distinta, por supuesto, distinta a otras. ¿Le gustaba o le gustaba? Esto tiene un 5% de alcohol, es una de las que menos alcohol tiene, de las que vamos a probar. Como te decía, es de trigo, tiene maracuyá, tiene mangos, bien frutada, bien fresca, y esta acidez láctica que le da este proceso que se hace previo a la fermentación, es lo que nos hace esa sensación de mucha frescura. La acidez, igual que en los vinos, es lo que nos va a dar sensación de frescura, ¿no? Tiene una intensidad, una intensidad, digamos, en cuanto al sabor de maracuyá. Sí, tiene un amargor medio, pero, digamos, siempre hablamos de esa sensación de amargor que nos da el lúculo, pero la fruta le da esa sensación fresca. ¿Te gustó? No, saltó. Muy rica, la verdad, muy rica. Es distinta, está buena para probar. Estas cosas que vos siempre nos traés están buenas para probar, ¿eh? Porque es suavecita. Está muy de moda. Aquel que le gusta o aquella persona que le gusta, por ejemplo, maracuyá, está muy buena, porque además tiene gradación alcohólica baja, ¿no? ¿Dijiste? Sí, tiene una gradación alcohólica de 5%. Ahí está. Y como vos bien decías, está buena para alguien que está arrancando. Porque tienes sabores suaves, amigables, la fruta te da como esa sensación como de dulzor, que no es dulce la cerveza, obviamente, pero al sentir la fruta, nuestro cerebro tiene esa sensación como de dulzura. Es una muy buena cerveza para arrancar. Y como te decía, está muy de tendencia ahora. Hace poco hemos probado alguna otra marca con mandarina, con sandía. Bueno, está creciendo mucho este estilo. La gente más joven la pide. Por esto de las sensaciones frutadas, frescas, como para pensar en cervezas más ligeras, esta es una muy buena opción. Hay que animarse. Bueno, ¿con cuál seguimos? Hay que animarse. Vamos a ir con la Playa Grande. Esta, sí, Playa Grande. Esta Playa Grande es esta. Bueno, se nos hace decir que Alcares es una cerveza que nació en Mar del Plata, ¿no? Nació en 1996, como cerveza de garaje, primer planta y primer local fue en 1998. Y obviamente les gusta hacer estas cervezas propias, con estilos propios que representen su lugar, ¿no? Es mi playa preferida de Mar del Plata, porque iba yo de chico, ahí siempre lo cuento. ¿En serio? Bueno, esta cerveza está apuntada en esta sensación, esta también es una cerveza de trigo. La anterior tenía trigo malteado, pero esta es una cerveza de 100% de trigo, que además tiene avena, tiene naranja, tiene coreano, tiene jengibre. Y vas a ver cuando te la sirvas, esta sin filtrar del todo, lo vas a ver en el color también. También, exactamente. Es muy parecido al otro, un poquitito más oscuro. Un poquito más oscuro, ¿no? Sí. Un poquito más oscuro van a aparecer algunas notas frescas por el coreano, por el jengibre. De hecho, me contaban que esta la suelen servir con alguna rodajita de naranja y es una de las que más venden en los locales en Mar del Plata. Qué rica, ¿eh? Es muy rica también, ¿eh? Qué gusto. Sí. Qué sabor particular tiene, ¿no? También es suave. Primero, también es suave. Es de trigo, como te decía, tiene jengibre, tiene avena, tiene naranja, tiene coriandro, tiene muchas especias. Que, de vuelta, tiene que ver con estas tendencias que estábamos hablando, ¿no? De nuevas sensaciones, nuevos sabores, mucha frescura. Sí, en el caso de este estilo, es un estilo 100% creado por los brewmaster de la cervecería, que es una combinación de distintos estilos, pensando en plaza grande, para recordarla, así como a la voz la recordás desde tu niñez. Totalmente. Muy rica, muy rica. Además, fría. Bueno, la cerveza bien fría, como está acá, inclusive también. Que funciona muy bien. Sí, exacto. Sí. ¿Con cuál seguimos? Estas primeras, vamos a seguir con la más lúculo. Estas primeras, está bueno, es que acabo de decir de la temperatura. De hecho, la plaza grande lo dice en la botella. Si te fijás, vas a ver que dice entre 4 y 6 grados. Es la otra, perdón. Estas tres primeras son para tomar 10 tejidos. ¿Es esta? ¿Esta es la que vos decís? La que vamos a probar ahora es la más lúculo, que es la otra latita que tenés por ahí. La púrpura. No. Ah, perdón, la lata, la lata. Perdón, perdón, perdón. La lata. Ahí va. Ahí está. Que de hecho estos distintos que vemos en la lata son flores de lúculo, son los que se utilizan en el proceso productivo. Tal cual. Y fíjate que ya tienen la particularidad que dice Brutipa. Ellos tienen toda una línea, ¿no? De hecho, en los locales propios tienen las franquicias tienen unas canillas verdes que son cervezas que se llaman, que son cervezas muy lúculatas. Y sí, es la que más se usan y las relatan para renderlas. En este caso, esta más lúcula es una Brutipa, ¿sí? Una Indian Pale Ale. Y el Brut tiene que ver con... Ellos me contaban que ellos asociaron en este caso, dice que los espumantes, nosotros hablamos de Brutipa, y hablamos un poco de la cantidad de azúcar que tiene ese espumante. Bueno, en este caso, la Brutipa tiene que ver con que quieren hablar de esa sensación de cerveza seca, que son en general las cervezas que tienen mucha carga de... Tiene mucha intensidad en cuanto al aroma. Ya antes de probarlo, ya es como que se incorpora, ¿no? Por el olfato. Si bien el gusto es complementario del olfato y viceversa, ¿no? Sí, el lúpulo es uno de los grandes aromatizantes de la cerveza. Y de hecho, en esa lata, si vos te fijás, vos mostrabas recién muy bien la lata. En la parte posterior, vas a ver que tiene varios nombres. Centennial Cascade, Centennial Mosaic, Citra, Eucuanot. Ahí te lo muestro. Ahí, ahí está, ahí está. Todos estos son lúpulos que fueron usados después de la cocción para reforzar los que fueron usados dry hop, que son los lúpulos secos. Tiene una combinación enorme de lúpulos que, como sabemos, son los que nos van a dar amargor, sabor y el aroma. Por eso, ¿no? Porque si decías, la sacia la nariz y es un montón de aromas, ¿viste? Sí, 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 totalmente. Totalmente, totalmente. Mirá, y además, una lata muy atractiva también, ¿no? Para probar, para aquellos que son audaces y les gusta innovar, ¿no? Sí, sí. Y vos que la probaste, ¿cómo la sentiste? ¿Te sentiste un final más bien seco? Seco. Seco. ¿Sí? ¿Le dejó una sensación seca? Sí, exactamente. Eso tiene que ver con el lúpulo. Es interesante porque estas cervezas ahí justo en el gasto se están poniendo que, obviamente, en Argentina tenemos un consumo de entre 41 y 45 litros per cápita, ¿no? Tomamos bastante cerveza, más que vino, de hecho. Pero estas cervezas sí que invitan a disfrute, a tomar más despacio. Yo te digo, eso de cerveza, mirá, yo porque no estoy acostumbrado, a mí me gusta mucho más la rubia. Estas dos primeras inclusive me atraen como para seguir probándolas y demás. Pero digo, para aquel que le gusta probar un poquitito más, es clásico, le gusta la rubia o le gusta la cerveza roja o negra, esta está buena para tener como una opción más en ese momento del disfrute, para mezclar, ¿no es cierto? Tomarse una latita o un porroncito justamente de este Brut que estábamos viendo, ahí el Brut y Pá. Está bueno, ¿eh? Exactamente. Para cortar un poco. Bueno, y ahora, para cambiar, ¿no? Para probar algo distinto. Bueno, nos vamos a ir a las dos últimas que tenemos que son la Sentinelle y la Monasterio. Vamos a arrancar, miráte, por la que tiene la etiqueta violeta que es la Monasterio. Acá está. Ahí está. Son cervezas, son cervezas con añejamiento en barricas y son cervezas que se pueden añejar. Mirá vos. ¿Qué significa? Las Barley Wines, en este caso nosotros estamos probando, digamos, cervezas que tienen mucha intensidad. Este tipo de cervezas que tienen añejamiento, lo que ocurre es que en general van a tener mucha más estructura, mucho más cuerpo y mucho más volumen. Esta primera que está a probar es un tipo que se llama Belga Cuadre, que viene de Cuadruple. Es la típica cerveza que hacen los monjes trapenses de toda una categoría de cervezas en Bélgica. Se llaman Cuadruple porque tienen cuatro veces más de malta. Y son cervezas que estaban pensadas para tener mucha intensidad, mucho volumen y mucho cuerpo. Y en este caso, además, estas cervezas, como te decía, pasó entre seis y ocho meses por barricas de roble para terminar de añejarla y de darle estructura. Y de hecho, por eso tienen pocas unidades. Ellos tienen en Antares más o menos unas 160 barricas que utilizan para este tipo de desarrollo. Yo en este laboratorio que te contaba que tienen esta fábrica piloto de 500 litros donde hacen todos estos experimentos. Esta que estás probando, además, tiene pimienta de jamaica, tiene azúcar mascavo. Vas a ver que es muy perfumada. Sí, es dulce, ¿no? El perfume. Y como el durazno en almíbar, como decíamos con el almíbar de esa parte. Totalmente. ¿No? Todos estos aromas están dados por el tipo de malta que se está utilizando, pero también por todo ese proceso de evolución. En este caso, hay mucha malta porque está basada en este estilo de Bélgica, la Cuadruple, el tipo de cerveza café de Cuadruple. Entonces, tiene mucha intensidad aromática con esas gustas por ahí un poco más zorradas, ¿no? De hecho, aparece como un café. Es muy particular, ¿eh? Una cerveza muy particular. En cuanto al gusto, digo. Tiene una combinación de gustos que no son comunes. No. Y de hecho, este tipo de cerveza puede ir a un plato para acompañar una comida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, unas brochettes de pollo y verduras, por ejemplo. Un plato donde va a complementar bien con estos sabores, pero podría ser un buen compañero para postres, para chocolates, bombones, tartas, tortas, porque fíjate que tiene esas notas como dulzonas, que están buenas, que te entran, digamos, por la nariz y se refuerzan en la boca. Por lo cual, también es una cerveza que está buena para poder acompañar platos. Bien. Y vamos a la última. ¿Es todo porque te gustan más las livianitas? Es muy particular lo que quiere decir. No estoy diciendo que no me guste. Es muy particular. Claro, tenés que ir probándola de a poquito, bien fría inclusive también. Pero la verdad que es interesante. Yo siempre digo, vos tenés que probar un poquitito en esto de las cervezas, los vinos inclusive también. No quedarte siempre en la vez. Y sobre todo, si te lo explica alguien como Marisol, mucho más todavía, con mucho más confianza. Bueno, vamos a la última. Dale. Vamos a la última. La última es la centinela, que lleva tu nombre, obviamente, porque un poco ellos lo que dicen es que esta cerveza es cuidada por esas barricas de roble. Cual centinela, y por eso puede añejar, y por eso puede evolucionar. En este caso, sí estamos hablando de un estilo de cerveza bien, barley wine inglés. Estas cervezas nacieron en el 1800, tuvieron su nombre de barley wine en el principio de 1900, y tenían como objetivo luchar un poco contra los vinos que llegaban de Europa, y por eso tenían toda esta estructura y toda esta potencia. De hecho, se las llaman, se las suelen llamar vinos de cebada, ¿no? Porque vas a ver que son bastante distintas que las que estamos acostumbrados en una cerveza, en términos de el cuerpo, el volumen, los sabores, las sensaciones. En este caso, también está añejada en barricas de roble, entre 6 y 8 meses. Mirá el color. Hay que estar mostrando en la cámara. Intenso, ¿eh? Bueno, lo mismo, es una cerveza como para poder sentarse tranquilo y probar. Y disfrutarla, para encontrarle los sabores. Muy, muy interesante. Exactamente. Muy interesante. Bueno, una cosa interesante sobre Antares, bueno, es su nombre, ¿no? Antares es la estrella más brillante de la constelación de Scorpio, y es la que se utilizaba, los marineros se utilizaban para guiarse cuando estaban en alta mar. Obviamente, Antares es de Mar del Plata, y eligió un nombre que tiene que ver con su espíritu y con su lugar, ¿no? Está acá en la Ciudad de Buenos Aires también para disfrutar. ¿Cuál me gustó? Mirá, por suavidad me gustaron las dos primeras, además de la combinación de sabores. Pero además, por interesante, esta tercera, que es justamente la violeta, que vos nos mostraste hace un ratito nada más, como para poder empezar a probar y continuar con las otras. Así que, bueno, bueno, nos tenemos que ir, Marisol, nos vamos, ya se termina el programa. Recordemos las redes sociales tuyas, ahí tenemos la de Cervecería Antares, también. La de Cervecería Antares, que también ahí encuentran, ellos están vendiendo online y mandando a todo el país, así que todo eso, no solo lo pueden probar los locales, sino que lo pueden comprar online. Y a mí me encuentran en mi Instagram, SolSomelie, mi web, triple W, SolSomelie. Así que, nada, buenísimo, probamos cervezas bien distintas de estilo, bien distintos para que se animen en casa a experimentar sabores diferentes. Muy bien, vamos a hacer un chin-chin. Yo te lo voy a hacer, pero con la botella. Yo lo que sí. Mire, lindo es tomar la cerveza del porrón y además de la lata, ¿no? Chin-chin, chin-chin, Marisol. Sí, saludos. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, que tengas buen fin de semana. No voy a tomar el pico, ¿eh? Vamos pronto. No voy a tomar el pico, no. Porque después vamos a disfrutar un poquitito todos, por eso están preparados los vasos. Bueno, Marisol, te mando un beso grande, buen fin de... Gracias, igualmente. Salud y que nos vemos prontito. Sí, totalmente. Dale, gracias. Beso grande, una genia. Marisol, como siempre, muy didáctica también. Bueno, nosotros vamos, por supuesto, hasta el lunes, ¿eh? Hasta el lunes. Recuerden, este fin de semana hay una restricción de circulación, de movibilidad. Quédense en casa. Traten de hacer las compras, si pueden, tempranito, mañana en la mañana, si es necesario. Y si no, quédate en casa. Eso va a contribuir. Y si tenés que salir, por supuesto, lo que te decimos siempre, por favor, cuídate. Esta es la única recomendación. Así todo, te decimos. Si tenés que salir o tenés ganas de salir, hacelo cuidándote. Que es la única forma en la cual vamos a darle pelea justamente al virus. Gracias por estar del otro lado. El lunes, si Dios quiere, vamos a estar los tres nuevamente con Mercedes, con Andrea aquí. Es lo que les contaba hoy en el comienzo. Es una cuestión de prevención. No tienen nada ellas, pero han tenido algún contacto con una persona que todavía está esperando justamente un hisopado. El hisopado de antígenos ya le dio negativo, pero vamos a esperar el PCR, que también le dé de la misma manera, para entonces que se puedan incorporar nuevamente. Así que bueno, nada más que por eso. Es el protocolo que tenemos aquí en el Canal de la Ciudad. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Un día muy especial también. Chau. Buen fin de semana. El lunes a las 5 de la tarde acá. Chau, chau, chau.